Las elecciones y de inmediato nos enlazamos con Lurín, el jefe de OMPE, Piero Corbetto, se encuentra ahí supervisando el traslado de material electoral en Lima y en Callao. ¿Cómo está usted, Piero? Buenas noches. Muy buenas noches, Enrique. Muy buenas noches a todos los amigos de Caracara. Cuéntenos, por favor, la naturaleza de sus labores esta noche. Bueno, hoy día estamos siendo testigos del principal despliegue de material electoral a nivel nacional. Hoy día vamos a comenzar en unos minutos el despliegue para Lima y Callao. Eso implica mover 200 camiones, cada camión aproximadamente con capacidad para poder alojar material electoral para 18 locales de votación. Estamos teniendo también el apoyo de la policía con 200 patrulleros, cada uno va con un patrullero de custodia. Y además, por supuesto, decir que el volumen es de 380 toneladas de material electoral lo que desplegamos hoy día. Este es nuestro despliegue más grande y es uno ya de nuestros últimos esfuerzos logísticos con miras a poder tener todo el material mañana como máximo a las 10 de la mañana a nivel nacional en cada uno de los locales de votación. Se espera entonces que todo esté listo. Como ya hemos conversado antes, se han hecho algunos ajustes ante la primera vuelta. Por ejemplo, el horario para el adulto mayor se ha trasladado un poco más tarde. ¿Cuáles son, digamos, las principales características o diferencias de esta segunda vuelta frente a la primera? Además, por supuesto, que solo vamos a tener un voto muchísimo más sencillo que la primera vuelta. Así es, Enrique. Estamos pasando de tres elecciones a solo una elección y en esa elección estamos pasando de 18 candidatos a solamente dos. Va a ser un esfuerzo menor tanto para los electores como para los miembros de mesa. Es importante decir que para esta elección hemos hecho algunas mejoras en el tema de salud. Si bien funcionaron muy bien los protocolos y los números demuestran que fue una elección segura y tranquila, estamos siguiendo la indicación del Ministerio de Salud con los cuales hemos trabajado de la mano los siete protocolos y estamos incorporando doble mascarilla para ir a votar. Eso es fundamental, doble mascarilla. No protector facial, solo doble mascarilla. De otra parte, estamos también trabajando en la lógica de poder pedirle al ciudadano que pueda verificar su local de votación antes de asistir, que acuda con su lapicero azul, que vaya en el horario escalonado que propone OMPE. Y es bueno decir, como tú mencionabas hace unos minutos, Enrique, que el horario escalonado ha sido modificado para cuidar la salud y proteger mejor aún a los más vulnerables frente al COVID. Es por eso que los más vulnerables irán a votar, están convocados entre las 2 de la tarde y las 4 de la tarde y comenzaremos nuestro voto escalonado con los DNIs, con los ciudadanos y ciudadanas cuyos DNIs finalicen en 1, que irán a votar entre las 7 y las 8 de la mañana y así sucesivamente con solamente una ligera para entre las 2 y las 4 para darle una mejor atención a los más vulnerables frente al COVID-19. Perfecto, esperamos entonces que la jornada, digamos, ocurra sin sobresaltos. ¿En qué momento se van a esperar los primeros resultados? Enrique, vamos a salir tal como lo hicimos en la primera vuelta, a las 11 y 30 de la noche, con el resultado del avance del procesamiento de actas que tengamos a esa hora. Es bueno decir que el repliegue de actas y por tanto el procesamiento de las mismas tiene 5 momentos que pueden ser coincidentes, pero son diferentes. El primero es un repliegue del voto y las actas urbanas a menos de una hora de los centros de cómputo. Con esa información fundamentalmente saldremos a las 11 y media de la noche. Luego hay un segundo momento de repliegue de actas, lo que es zona urbana a más de una hora respecto de nuestros 104 centros de cómputo. Luego en el tercer momento viene el voto rural, que en algunos casos debemos replegar actas por seguridad ya con la luz del día al amanecer. Luego viene el repliegue de las actas de la selva, que tarda un poco más debido a la lejanía y a un uso mayor de deslizadores y de aeronaves para poder trasladar el material. Y por último, todos debemos ser conscientes que a partir del día martes estarían llegando en valijas diplomáticas las actas de los peruanos residentes en el exterior. Entonces son cinco momentos, por tanto le pido a la ciudadanía, a través tuyo y a toda tu teleaudiencia de cara a cara, mucha paciencia, mucha tranquilidad para esperar los resultados que nosotros desde la OMP garantizamos que sean fiel reflejo de la voluntad popular. En esa paciencia y tranquilidad que debe primar, lamentablemente hemos tenido antes esta conversación, pero precisamente por las circunstancias tenemos que volver a tenerla. Explíquele, por favor, a la ciudadanía por qué es imposible que haya cualquier tipo de fraude en estas circunstancias, por qué nuestro sistema electoral hace, como digo, virtualmente imposible esta posibilidad. Por dos motivos fundamentales. El primero es por un diseño constitucional institucional, que ha separado y especializado funciones. Todas las funciones de la organización, de la administración, de la ejecución y planificación de los procesos electorales están en manos de la OMP. Y todas nuestras actividades están siendo fiscalizadas por el Jurado Nacional de Elecciones. Eso creo que es una garantía muy importante. Y de otra parte, a nivel procedimental, a nivel legal, en la aplicación plena de la Ley Orgánica de Elecciones, es bueno decir que otra de las fortalezas que garantiza que no exista ningún tipo de posibilidad de fraude es que quienes conducen las mesas de sufragio el día de la jornada electoral son tres electores elegidos aleatoriamente. Es una conformación ciudadana. No existen militantes o afiliados a los partidos políticos, ni parientes entre sí. Esos tres ciudadanos tienen bajo su responsabilidad la conducción de la instalación, el sufragio y el escrutinio. Siempre en presencia de los personeros de los partidos políticos. Ellos son los que cuentan los votos, ellos llenarán las actas, ellos firmarán las actas en presencia de los personeros de cada partido político a los cuales invitamos a participar activamente, no solo en mesa, sino también en nuestros 104 centros de cómputo. Y esa es la mejor garantía. Tenemos cinco actas, dos van al jurado, dos a la OMP, una a la organización política, que se guarda, además de que cada personero de partido político se va a llevar su acta. Esas actas se repliegan a los centros de cómputo, donde en presencia de los fiscalizadores técnicos del jurado nacional de elecciones y de los personeros técnicos de los partidos políticos, se escanean, se hace un control de calidad del escaneo, se digita por dos digitadores y solo se suma si es que esas dos digitaciones son iguales. Esa información consta en nuestra página web, como también constará en nuestra página web la imagen de cada acta. Por tanto, nuestro sistema, tal como ha sido concebido a nivel institucional y constitucional y a nivel procedimental, además que por el profesionalismo e integridad de todos quienes componemos la institucionalidad electoral, estamos en condiciones de garantizar de manera plena que los resultados serán fiel reflejo de la voluntad popular. Incidamos un poco más en el papel de los personeros, porque finalmente, como usted señala, en todo este proceso ellos son los que acompañan cada paso. ¿Qué es lo que los personeros pueden exigir? ¿Qué es lo que los personeros pueden objetar sobre el proceso en sí, en ese mismo momento? ¿Cuál es el papel de ellos en esas circunstancias? Ellos tienen la posibilidad de fiscalizar y de presenciar cada uno de los momentos de la jornada electoral en la instalación, en el sufragio y en el escrutinio. Ellos son, de alguna manera, quienes protegen, entre comillas, el voto de cada una de las organizaciones políticas y pueden hacer observaciones, la ley orgánica lo contempla, y de ser el caso, dejar esas observaciones consignadas en el acta electoral, en cada uno de los tres momentos. Cuando nosotros anunciamos esta conversación que íbamos a tener con usted, la hemos puesto en redes sociales las preguntas o pedir las preguntas de los televidentes. Y hay una inquietud que más o menos se repite. Pregunto, si es que ha cambiado en algo este método de conteo que usted señala y explica por qué es tan seguro. ¿Ha cambiado esta metodología? No, la metodología es exactamente la misma, como es el mismo también el padrón electoral, estimado Enrique. Es bueno que todos sepan que el padrón electoral que utilizamos en la primera vuelta es el mismo padrón que utilizaremos en la segunda vuelta, sin añadidos y sin recortes. La manera como nosotros y precisamente los miembros de mesa en presencia de los personeros porque hay que decir que la OMP no cuenta votos, la OMP lo que hace es procesar las actas que cuentan los votos, que escrutan los miembros de mesa, no es verdad, los procedimientos que tenemos son los mismos siempre, lo que pasa es que en este caso va a ser bastante más fácil y rápida la tarea debido a que solamente son dos las posibilidades de marcar y dos los votos que contar, dos, digamos, las opciones que contar. Perfecto, Piero Gorbeto, jefe de OMP, muchas gracias como siempre por atendernos en estas circunstancias de tanta recarga de trabajo, estamos seguros que la jornada del domingo será otro ejemplo cívico y democrático de la conducta del electorado. Gracias por estar con nosotros y suerte en el trabajo.